El Gobierno Nacional, comprometido en la disminución de los índices de pobreza y desempleo, diseña estrategias como Jóvenes en Acción, que le permite a los aprendices del SENA de más bajos recursos formarse en la institución, al mismo tiempo que reciben un auxilio económico para evitar la deserción y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nosotros damos la matrícula gratuita en el SENA, hacemos el proceso de formación gratuito y el Gobierno Nacional con el DPS nos complementa el sostenimiento para que estos muchachos se mantengan. Con la gratuidad en el SENA, le estamos dando 200 mil pesos mensuales a estos jóvenes para su transporte, para su alimentación, eso nos permite que los jóvenes puedan seguir estudiando y brindarles nuevas oportunidades. Con la presencia del doctor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se llevó a cabo el acto de Grado del Aprendiz 50.000 de Jóvenes en Acción. Dicho programa cobija a unos 150 mil aprendices del millón 200 mil que se forma en el SENA cada año. Y algo mucho más maravilloso es que el presidente hoy, a través de la firma Atento, le dio la noticia de que sale del SENA recién graduado y mañana tiene un empleo en el área que estudió de telecomunicaciones. Y a través de esa agencia pública de empleo le conseguimos un trabajo. La agencia pública de empleo la creamos precisamente para tratar de poner a la gente que está buscando empleo en contacto con la gente que está ofreciendo empleo. Y agradezco mucho la oportunidad de haber estado en este programa y todo el seguimiento que me hicieron, toda la ayuda que pude obtener de ellos fue muy buena. Gracias.